La Municipalidad Distrital de Huanchac organiza el segundo campeonato escolar de fondismo Maldito 2012 con el auspicio de Bacus este 9 de septiembre. El recorrido comprenderá el circuito de la ciclovía huanchina. Participan escolares de 12 a 16 años en dos categorías. Mayores informes en la gerencia de salud y desarrollo humano de la Municipalidad de Huanchac. Por una niñez y juventud sana, Clodomiro Caparó, alcalde.